El acides tomó Omepra Sol Mamey, Omepra Sol Mamey en tu farmacia favorita. Here's the pitch, el batazo por segunda, el disparo a primera, it's over, se acabó, it's over, se acabó, victoria para el equipo azul, quítense del medio, quítense del medio porque ahí vienen, ahí vienen los tigres del Licei. Nada personal, nada personal, pero en la capital, el León está cogido, el León está cogido, this is Licei time, el equipo del que todos quisieran ser. Otra vez Rodríguez al box, el picheo, batazo por el short, el torponero Ramón Torres, recoja que ganaron las Águilas. Le sacaron el juego de la funda a los gigantes del Cibao con un radio espeso de cinco carreras. En la parte baja del octavo, victoria número 10 en el baje de la muerte, las Águilas con 10 y 2 aquí en Santiago, 7 y 5 en la ruta para totalizar 17 victorias y 7 derrotas. Pero, un batazo, bueno, la pelota se escapó, viene el corredor, victoria para los toros, no se necesitó el batazo, no pudo retener este picheo y la victoria para el equipo de los toros. Tres carreras por dos sobre las estrellas orientales, señoras y señores, la anotó el varón Jesús Sánchez.